Gracias. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Yo te deseo felicidades, yo te deseo felicidades, yo te deseo felicidades desde el fondo de mi corazón. Yo te deseo felicidades, yo te deseo felicidades, yo te deseo felicidades desde el fondo de mi corazón. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Yo te deseo felicidades, yo te deseo felicidades, yo te deseo felicidades desde el fondo de mi corazón. Yo te deseo felicidades, yo te deseo felicidades desde el fondo de mi corazón. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad.